El viernes 6 de marzo se llevará a cabo una feria del empleo en el Auditorio Benito Juárez de la ciudad de Veracruz. Carmen Yepes Ramírez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo en Boca del Río, mencionó que participarán más de 80 empresas ofertando vacantes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El 6 de marzo en el Auditorio Benito Juárez van a ofertar todas, todas sus vacantes. Yo no te puedo decir un número exacto porque yo lo que traigo en este momento es el nombre de todas las empresas que ya tengo confirmadas. El detalle, el que más tengo presente porque es el último que tenemos el día de ayer, es de una empresa relacionada con el área de alimentos que estamos hablando de un sueldo mayor a 20 mil pesos. Rechazó que los sueldos sean bajos, sin embargo dependerá de la vacante, pues en ocasiones ofrecen gerencias para áreas de recursos humanos, entre otros puestos. ¿Hubo deserción? Bueno, como todo movimiento laboral efectivamente se colocan a las personas y durante el desarrollo de las mismas sucede que algunas se quedan, sucede que otras por razones diversas abandonan sus puestos de trabajo, pero para eso en el Servicio Nacional del Empleo contamos con diferentes programas para colocar a las personas. Si alguien no logra colocarse dentro de las vacantes que nosotros tenemos, tenemos otros programas que se llaman de movilidad laboral. El Servicio Nacional del Empleo llama a las personas que se encuentren en busca de una plaza acudir al evento y aprovechar la oferta laboral. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.